Debe quedar el 100% de los 1480 muchachos ya en la base de datos para que su acceso sea tipo con la huella, con ese instrumento biométrico realmente. Pues queremos agregarles un plus para que los padres tengan la seguridad de que cuando sus hijos pongan su huella, se les avise a través del celular, de la internet, se den cuenta que ya sus hijos están en nuestras instalaciones y esa es la finalidad de aprovechar la tecnología para el servicio de todos. Los equipos ya tienen capturales, ya casi, ahora terminaríamos con el 100% de los datos de cada muchacho para que ya cuando venga la autoridad a lo mejor ese día también se aprovecha, el día 15 para dar a la comunidad la noticia de que ya contamos con esa herramienta de pase de lista, pues esa es la finalidad.